Sean todos ustedes bienvenidos a Noticias Express, un lugar donde encontrarás todo lo que quieras saber en tan solo 2 minutos, así es tan solo 2 minutos, esto es RR Jesús Games, un lugar libre de arena. Revisión de actualización del mes de julio, así es mañana sacarán otra actualización, donde nos dicen que estarán marchando algunas cosas como por ejemplo en el mapa de avalancha al terminar una ronda la nieve seguía en el mapa cubriendo las ramas de fragmentación. Si nosotros queríamos ir por ellas y tocábamos la nieve íbamos a terminar muertos, esto lo han marchado completamente. Otro error que era en el mapa de reclamado Winfair, que todos terminaban muertos por un rayo aún estando bastante lejos, lo que hicieron fue disminuir el rayo de impacto del mismo rayo. El siguiente punto es el que nos enojó bastante a todos los poseedores del Season Pass, ¿por qué? Bueno, porque ahora todos los mapas desde la salida de Chisholm 4 van a estar disponibles para todas las listas del juego. Así es, ya no va a estar la rotación, la famosa rotación de que sacaban dos mapas y metían dos nuevos. No, ya no van a estar. ¿Cómo se va a manejar? Ahora se va a manejar por probabilidad. ¿A qué me refiero? A que los mapas más votados y más pedidos van a tener mayor probabilidad de que salgan en el siguiente partida. En los menos jugados van a tener menor probabilidad de que salgan para la siguiente partida. Bueno, esto no fue lo que nos dolió tanto, sino el comentario que hizo que no nos espantáramos los poseedores del Season Pass, que los mapas nuevos seguían saliendo una semana de forma anticipada en la lista del desarrollador, obteniendo el doble de experiencia y el 20% de extra de créditos. Además de que podríamos jugarlo de forma privada y también podríamos jugar cualquier mapa en el modo de horda cuando nosotros quisiéramos. Bueno, esto siempre ha pasado, ¿no? O sea, básicamente nos dicen exactamente lo mismo, seguimos igual, no obtenemos ningún beneficio por el Season Pass. Así es, amigo, que si tú no tienes el Season Pass, te recomiendo a que no te lo compres porque simplemente vas a estar regalando tu dinero. Así es, es una tontería esto del Season Pass, solo te dan poquitos créditos y poca experiencia para estar pagando de forma anticipada. Es una tontería, así que amigo, por favor, no te compres este Season Pass. Lo siguiente que nos hablan es un modo de juego, no modo de juego, como una nueva lista de juego que se llama Competitivo 2.0 Beta. Básicamente es lo mismo que el calentamiento de Competitivo, únicamente lo que van a hacer va a ser aumentar los cambios que han hecho en las armas, en los mapas, entre otras cosas. Es lo único. Pero si tú quieres probarlo, va a estar disponible desde este día viernes. Y por último nos hablan de la temporada 2. Básicamente nos dicen que no hay nada nuevo, que no tienen fecha de cuándo va a terminar esta temporada. Y cuándo va a iniciar la siguiente temporada. Así es, únicamente nos dicen eso. Así es amigos, para los poseedores del Season Pass esto fue algo frustrante. Para los que no lo tienen, pues fue algo genial, ¿no? Porque van a poder jugar sus mapas favoritos si ya no estaban en la rotación. Bueno amigos, antes de finalizar el video, quisiera mandarle un saludo a las siguientes personas. María Pasillas. Osvaldo Pérez. El último saludo de este video sería para BeChristianGameplays. Así es amigos, les mando un gran, gran saludo a las personas que estaban apareciendo ahorita en pantalla. Ya saben amigos, si tú también quieres un saludo, me lo puedes pedir aquí abajo en la caja de comentarios. Y en el próximo video yo te estaré saludando con mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo tu tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada like que dejes, es un pecado menos a tu lista. Amigo, no se te olvide de suscribirte al canal y de picarle a la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. También si tienes alguna duda u opinión, puedes dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios, ya que yo respondo constantemente. O también si prefieres, puedes contactarme mediante mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal!